¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, culebras? Consejos para los que andan mamando con sus fotos de viejillo. En lugar de andarte poniendo filtros de viejillo, culebra, deberías de sacar una app con filtro pero para que se te quita la cara de artesanía prehispánica por lo culero que estás. Etiqueta al novedoso que anda con esas berenjenadas y mándalo a freír verdolagas. Este consejo te doy porque tu amigo fiel, cahuamero y sabroso soy. ¡Ah! ¡Pónganse verdolagas, Holmes! ¡Hasta la próxima peda!